¡Bienvenidas perras a Sex Mision! Una sección dedicada a ver el sexo de otra manera. Preguntas que hagáis bajo el hashtag Vistolovistotv o en la fanpage del programa. Hechas ya las presentaciones, vamos al trapo. Capullo. Hoy voy a hablar del noble arte del analismo. Sé que muchos se creerán muy doctos en este tema. Sé algunas directrices para los menos experimentados. Antes de empezar esta clase magistral del amor, quiero dejar claro que el sexo no es malo si no se practica bien. Pero no existe ni un solo motivo para que nos escandalicemos con nuestro polinio cuerpo, nuestros turgentes genitales o los de otras personas. Además sabéis que todas vuestras perversiones están a salvo conmigo. Le gusta tirarse a animales. Exhalido. No. Eso está mal. No tiene gracia. Empecemos por las mujeres. Las mujeres somos algo más que un orificio. Cierto es que es un orificio lleno de felicidad. Incluso muchos si tenemos una mentalidad abierta. Pero podemos recurrir a algo más que el mete saca de toda la vida. Atentos chicos y chicas porque os traigo... ...un tracción más detallada y con más matices que vais a ver en vuestra puñetera vida. Con todos vosotros, la sexy... ...Marina. Lo sé, impresionante. Tranquilos, no os asustéis. Está pintada, no es real. Aunque parezca increíble, no va a saltar a vuestra cara y succionaros las entrañas. Mamá, sé que te lo digo muy a menudo. De hecho, 9 de cada 10 vídeos no están recomendados para ti. Pero en este caso es verdad, no mire. Lo primero que hay que hacer es ponernos en situación. Somos mujeres y no palos de churreros. Así que tranquilidad, vamos a calentarnos con tiempo. Ponemos la mano tal que así encima de los genitales. Y apretáis moderadamente con estos dos dedos. El movimiento es el mismo que emplearíais si estuvierais cogiendo el ratón del ordenador. Es gracioso porque cada vez que toquéis ahora el ratón del ordenador os darán ganas de tocaros. Y eso es sexy. Tocaros, conoceros con tranquilidad. Al fin y al cabo son vuestros genitales. Como ya había dicho en anteriores vídeos, la mayoría de mujeres tenemos orgasmos clitorianos. Por ello hay que dejar de pasárselo bien tocando otras partes de nuestro cuerpo. Os explico un poco cómo va esto. Aquí tenemos el clítoris. El clítoris mola. Arriba del clítoris tenemos el prepucio. Sí, las mujeres también tenemos prepucio. Aquí por fuera tenemos los labios mayores. Que según de la chica son más grandes o más pequeños. Por norma general son así de bonitos. O feos, según lo quieras ver. Esto es arte. Sumérgete en el arte. Por aquí dentro tenemos los labios menores. Que como ya pasa con los labios mayores, son distintos según la chica. Este orificio un poco más grande es la vagina. Aquí según el visión que tengas puede ser un campo de melones o un pequeño agujerito diminuto sin explorar. Y aquí asomando tímidamente y al final de todo tenemos a nuestro amigo Elano. Del que hablaremos otro día. Ya estéis presentados. Vagina, usuario, usuario, vagina. Daros un beso. La forma de estimular los genitales femeninos depende de los gustos de cada una. Pero hay algunas indicaciones muy básicas que nos van a ayudar bastante. Deberíamos juguetear con nuestra mano así. La manera correcta de estimular el clítoris es de la siguiente manera. En pequeños círculos y con el dedo corazón. Nos ponemos una música romántica y unas velas y listo. Ya está. Perfecto. Y no nos olvidemos de la vagina. Para ejemplificarlo un poco mejor voy a romper el imen. Que el imen sería esa telilla que te cubre cuando todavía no has perdido la virginidad. Voy a proceder a romperle el imen a esta vagina de mentira. Antes de proceder a esto me gustaría lubricar un poco la zona porque si no va a ser complicado. Perfecto. Ya estamos dentro de la vagina. Sin duda alguna esto es lo más bizarro que he hecho en toda mi vida. Con la vagina ya abierta y entregada a todas nuestras perversiones vamos a proceder con la segunda parte de la masturbación. Existen muchas formas para estimular la vagina. Pero hay dos que son muy convencionales. Desde arriba mientras rozamos con la palma de la mano el clítoris. O desde abajo. Y provocando así más presión en la zona vaginal. Estoy tratando esta vagina con muchísimo respeto. Prometo darle mi teléfono cuando acabe esto. Si además queréis complementar vuestras relaciones sexuales con un poco más de dinamismo. Os sugiero que recurráis a los juguetes sexuales. En este caso os voy a enseñar un juguete muy divertido. Este pequeño aparato que parece un muñeco de estos que saludan así y bailan como idiotas. Es un vibrador. Aquí debajo tiene un sexy botón y esta parte de aquí vibra. No creo que sea muy adecuado que me lo pase por la cara si esto es para otra parte del cuerpo. Pero es tan relajante. Esto lo podéis colocar en el clítoris y podéis ver las estrellas en 3,0. Garantizado. Vibradores que se mueven y saludan como idiotas. Vibradores que se mueven y saludan como idiotas. Vibradores que se mueven y saludan como idiotas. Bueno perras. Esto ha sido todo por lo menos por hoy. Recordad seguir a Visto lo Visto TV tanto en Twitter como en Facebook. Y suscribiros al canal porque os otorgará un pedazo de orgasmo. Palabrita de Boji. Por mi parte no tengo nada más que añadir perras excepto una brillante frase de Truman Capote. Lo bueno de la masturbación es que no necesitas vestirte de forma elegante para ello.